¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también pues están registrando los casos de secuelas más graves. Por supuesto que si además se trata de personas que padecen grados de obesidad o comorbilidades y no se vacunan, pues casi casi están invitando al virus, al bicho, a que se los lleve del planeta. Tengan mucho cuidado, amigos, tengan muchísimo cuidado porque los contagios están fuertes. Estamos viendo una ola de nuevo fuerte de contagios. Muy bien, pues vamos a empezar con la nota que te comentaba que estoy invitando a nuestros queridísimos audiencias a que le presten mucha atención a este tipo de temas que siempre tratamos también de generar, que están fuera del contexto de toda la información tradicional que se maneja en los medios. Y que vamos, así es. ¿Por qué se extinguieron los mayas? No, no se extinguieron, perdón. ¿Por qué esas grandes civilizaciones antiguas? Las grandes poblaciones mayas. Así es, posclásica. Porque ya van a dar sus ciudades. Se da hace dos mil años, son análisis, de repente desaparecen esas civilizaciones. Obviamente el pueblo maya sigue ahí, habitando la península de Yucatán, un gran sector de Centroamérica. Pero vamos a ver qué nos dan los científicos. Sí, porque se trataba de enormes ciudades, Javier, para la época, para aquellos años, equivalía a ser los de Washington y las ciudades de México de hoy, Javier, en la cantidad de población que concentraban. Y de pronto se fueron los mayas de esos lugares, de esas ciudades que hoy son un patrimonio cultural importante de la humanidad, por supuesto de nuestro pueblo, y que cada día están descubriendo más con la construcción del Tren Maya, han ido encontrando más y más ciudades perdidas de los mayas. Bueno, hay muchas teorías de por qué los mayas abandonaron sus ciudades y una de ellas decía que se debía a la agricultura, que se debía a que talaron en demasía los bosques cercanos y que se quedaron también sin agua. Bueno, pues las causas específicas del colapso de la antigua civilización maya sigue siendo un misterio. Aunque durante décadas se han barajado distintas teorías, como el crecimiento desmedido de la población, un sistema agrícola que provocó la erosión del suelo, o una ola de sequías que imposibilitó los medios de vida. Todas estas teorías coinciden en que la explotación de recursos llevó al pueblo maya a una situación insostenible, caracterizada por el abandono de grandes centros urbanos, acompañado de una dramática caída demográfica. Esta narrativa, que la hace pública Europa Press, nos dice que esta narrativa suele presentarse como una advertencia de frágil equilibrio ecológico y la facilidad con la que puede trastocarse, como una lección de los siglos octavo y noveno, trasladada al presente. Sin embargo, un nuevo estudio que encabeza Andrew Scherer, profesor de antropología en la Universidad de Brown, sugiere que esta versión podría resultar incompleta. A través de drones y tecnología LIDAR, el equipo examinó un área entre la frontera de México y de Guatemala, que comprende los antiguos asentamientos de Piedras Negras, La Mar y Sacsi, ciudades que si bien se encuentran cercanas entre sí, con unos 24 kilómetros de distancia entre ellas, ostentaron un gobierno y tamaños de población completamente distintos entre estas tres ciudades, explica Scherer. Y acerca de la diferencia de otros pueblos mesoamericanos, dice que la organización política del área maya no se centralizaba en un imperio, como en el caso de los mexicas, sino que variaba de ciudad a ciudad. Así, mientras la mayoría de territorios eran comunidades independientes, con sus propios gobernantes, que mantenían relaciones comerciales con otras ciudades consideradas como iguales, en otras regiones existía una autoridad política que controlaba un territorio más amplio, asignado a caciques que gobernaban el resto de pueblos bajo su poder. Originalmente, la investigación tenía como objetivo analizar ciudades y estructuras mayas que luego de siglos de abandono se perdieron en medio de la densa vegetación del sureste de México y de Centroamérica. No obstante, el equipo de investigadores y antropólogos se interesó en analizar a fondo la evidencia sobre las prácticas agrícolas mayas. ¿Y qué fue lo que encontró este equipo de investigadores? Bueno, pues encontró sistemas de gestión y transporte del agua de riego a través de canales que maximizaban la producción en las tres áreas investigadas, dice el líder de esta investigación. A pesar de sus diferencias, estos tres reinos se jactaban de una gran similitud, la agricultura que producía un excedente de alimentos. Y la evidencia demuestra que si bien los mayas de la zona practicaban la agricultura intensiva y que también modificaron grandes terrenos para aumentar el volumen de la producción de sus cultivos, especialmente el maíz, cada año generaban un excedente de alimentos después de cubrir las necesidades propias de la población para subsistir. Bueno, pues entre el año 350 y el año 900 antes de Cristo, algunos 350 y el 900, el año 350 antes de Cristo y el 900 después de Cristo. No, de 350 a 950. Pues se miden al revés. Exactamente, se están midiendo al revés. O sea, son de 350 antes de Cristo hasta el 900 después de Cristo. Después de Cristo, efectivamente. Bueno, algunos reinos mayas vivieron cómodamente con sistemas de agricultura sustentable y sin evidencia de inseguridad alimentaria, explica la universidad en un comunicado. En las conversaciones actuales sobre el clima o las crisis ecológicas, a menudo se menciona el colapso. Creo que este dato está equivocado, Javier. Debe ser del año 900 al 350 antes de Cristo. Sí, no, lo que pasa es que acuérdate que el periodo de los mayas es muy amplio. Y los mayas clásicos, hay un periodo preclásico y postclásico, y está el clásico. Y es que esta civilización maya o galicia, pues tiene más de dos mil millones, más de dos mil años, perdón, más de dos mil años de vigencia. Y entonces empezaron las primeras comunidades y las primeras manifestaciones culturales de esta civilización unos 400, 450 años antes de Cristo. Aquí le falta ese dato. Sí, 350. Y después se ha ido hasta el 900. O sea, ya con más de tres siglos de los españoles en México. Los españoles. Los españoles. No, los españoles. Los españoles eran en 1540. 1.490. 1.490. 1.490. Por parte de los europeos españoles, ¿no? Sí, 1.490. Sí, ya creo que la verdad. Sí. Ok. Bueno, entre el año 350 antes de Cristo. Antes de Cristo. Y el año 900 después de Cristo. Es decir, más de mil años, durante más de mil años, algunos reinos mayas vivieron cómodamente con sistemas de agricultura sustentable y sin evidencia de inseguridad alimentaria, explican los investigadores. En las conversaciones actuales sobre el clima o las crisis ecológicas, a menudo se menciona el colapso de los mayas como si fuese una historia que lleva una moraleja. Pero tal vez poseían un pensamiento más avanzado de lo que creemos. Nuestro estudio, dice Scherer, el antropólogo, muestra un buen argumento de que sus prácticas agrícolas eran muy sostenibles. Entonces, pues el misterio, Javier, continúa. ¿Qué fue lo que nos hizo abandonar? Sí, sí, sí. El misterio continúa. Esto tiene la virtud de desechar dos de las vertientes más importantes que los científicos hasta el momento han esgrimido, que es precisamente el hecho de que la sobreexplotación de sus recursos naturales, para poder realizar una actividad de siembras intensivas rotativas en el monocultivo que fueron desgastando y erosionando los suelos. Tú sabes, en las zonas selváticas, amigos y amigas, según usted lo sabe, la capa de tierra en realidad es muy pobre en las zonas selváticas del mundo. Se agotaron y eso provocó finalmente que hubiera un cambio climático en el microclima yucateco, en el clima centroamericano, que originó una enorme sequía y eso originó precisamente que esta civilización fuera decayendo poco a poco. Lo cierto es que al momento de que estos investigadores realizan estos estudios y encuentran estos grandes sistemas de riego, esta posibilidad de estar precisamente modificando su entorno de una manera sustentable, abriendo solamente los espacios de selva, haciendo estos claros sobre la selva, para sembrar simple y sencillamente los productos que les fueran a provocar autosuficiencia. Y no nada más se está descubriendo el hecho de que existían estos sistemas de riego tan importantes, sino que también no eran un monocultivo, sino que tenían diversidad de cultivos que les beneficiaban y que generaban incluso una sobreproducción excedentes que les permitían incluso afrontar momentos difíciles. Bueno, Olga, la versión de estos investigadores, de estos científicos, es de que finalmente ellos no fueron afectados por los fenómenos climáticos del momento ni tampoco por la generación de una agricultura salvaje, sin planeación que originó finalmente el sur. O sea, tuvieron una agricultura sustentable, esa no fue la causa. Y también tuvieron agua suficiente porque la deficientaban con los canales que tenían, era una canalización de riego. Así es. Bueno, pues entonces se descartan esas hipótesis que hasta ahora han predominado, pero continúa el misterio, por qué los mayas abandonaron sus grandes ciudades. Sí, y hay que mencionarlo, Olga, dice que son ciudades-estado. Efectivamente, eran ciudades que por sí mismas generaban sus propios estados y sus áreas de región, sí, aún cuando existían diferencias en cuanto a distancia muy pequeñas, 25, 30 kilómetros entre ellas, llegaban finalmente a cada una de ellas ejercer su poderío en el entorno y en algunos casos se aliaban para enfrentar a otras ciudades-estados poderosas. Esta zona donde están hablando, Olga, Alicia, donde se hizo este estudio, está colindante con el río Osumacinta, en los límites de Chiapas con Tabasco. Esta zona está arrojando una enorme cantidad de nuevos descubrimientos a los arqueólogos actuales que están generando lo que tú mencionabas en un principio, que ahora se está disparando, está haciendo un boom, este proceso de descubrimiento de antiguas ciudades-estado en las regiones por donde está cruzando el derecho de vía de lo que va a ser el Tren Maya. Y esta región en particular generó en la cultura maya clásica, con el dominio de Bonampak, de Palenque, de esta misma zona de Piedras Negras, Itical, en Guatemala, ciudades-estados sumamente importantes, sumamente dominantes, y esta zona por donde están ahora cruzando el Tren Maya, estas ruinas que tienen... ¿El Calchén? No, por donde cruzamos que dijimos hay que regresar ahora que el Tren Maya truco para... ¡Ay, ay, ay! ¡Híjole, disculpen! En la parte que es de más difícil acceso. De más difícil acceso, que es una zona también que está comenzando a ser objeto de una gran cantidad de investigaciones. ¡Ay, disculpenme, amigos! ¡Ahorita me voy a acordar! ¿Ahorita te acuerdas? Sí, ahorita me acuerdo. Este rumbo para... Cuando cruzábamos de Campeche, rumbo para Quintana Roo, de nueva cuenta para las zonas de Chetumal. ¡Ay, ay, ay! Disculpenme. Bueno, total que encontramos finalmente estas ciudades-estado que generaron una enorme riqueza y generaban enormes áreas culturales que florecían en cuanto se hacían estas alianzas para dominar a otras ciudades-estado y que finalmente cuando se rompían estas alianzas también generaban el decaimiento casi inmediato de esas ciudades-estado. Total, que estas nuevas investigaciones sin duda alguna no van a llevar a que se tenga más certeza de qué es lo que sucedió con los mayas. En realidad, Olga Alicia, la realidad es que los mayas, el pueblo maya, no desapareció. Bueno, ahí están, ahí siguen viviendo, pero ya no con el esplendor y la cultura tan dominante que tuvieron durante, pues casi eran mil quinientos años aproximadamente. Así es, Javier. De hecho, siguen ahí perfectamente y tan siguen ahí que hay comunidades enteras, pueblos enteros, construidos solamente por mayas y bueno, cualquiera puede ir a disfrutar y ver sus tradiciones, sus artesanías, como lo platicábamos ayer, Javier. Y sí, fíjate, pues con esta construcción del Tren Maya han encontrado más de dos mil vestigios y en algunos casos una ciudad que es de las más grandes, incluso entre las más grandes de las que ya se conocen y que es muy interesante porque el plano original del Tren Maya ha tenido que desviarse en algunas rutas y ha tenido que ir desarrollando. Ayer escuchaba precisamente a un antropólogo, Javier, que lo estaban entrevistando los periodistas y decía él que tiene mucho trabajo, muchísimo trabajo en la construcción del Tren Maya, precisamente por los descubrimientos de 553 monumentos arqueológicos y luego una ciudad completa que todavía no la revelan con exactitud donde es en Cuenca porque quieren trabajarla primero sin problemas, Javier, de que vayan a... Ah, ahí hay gente a saquear, al lugar. A destruir, a vandalizar. A vandalizar, pero ya tienen vigilancia y estos descubrimientos de mayas pues se han encontrado en toda la región. Toda la vez que abarcan los mayas toda la parte del... Sí, toda la península de Baratá y Borja, parte de Tabasco, de Chiapas, perdón, la de Yucatán. La península de Yucatán. Y obviamente, pues, en la mitad de Centroamérica, cuando menos, ¿no? Sí. Ahí florecieron esta enorme civilización. Bueno, oiga, pues eso, este... Ahorita voy a consultar el nombre porque no me puede quedar con el nombre de esta ciudad importantísima maya. Pero vamos a la segunda nota, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí, perfecto. Mientras tanto, tú investigas para que no te quedes con la... Sí, no me gusta. No me gusta quedarme así por... Bueno. Por mi cerebro. Mientras tú buscas lo que te interesa, yo tampoco lo recuerdo en este momento, pero no me embustio tanto, disculpen. Este... Hay un tema que es preocupante porque se trata también de una especie de endemias, pandemias que se están dando en animales. Luego, de los animales pueden saltar a los seres humanos algunos de estos virus que atacan a los animales y en los casos de los animales, de los seres humanos causa estragos terribles en la población. Así ha sucedido en México con el H1N1, recordarás, Javier, que fue la gripa de influenza que tuvimos en... ¿Qué sería? 2009, por ahí. Y ahora se ha detectado un nuevo brote de gripe en las aves. Una gripe aviar que ya la calificaron como... o clasificaron como H5N1 que está matando a las grullas en Israel. Ya mató a más de 5.000 grullas y las autoridades de Israel ya lanzaron una alerta sanitaria. La nota dice The National Geographic que año con año las grullas que habitan en el norte de Eurasia durante su época de cría migran con destino hacia el sur en busca de climas más templados donde pasan el invierno. Uno de los principales destinos de las aves provenientes de Rusia y de Escandinavia donde se encuentra la población reproductora más grande es la reserva natural de Hula al norte de Israel. Sin embargo las escenas de la última migración de grullas conocida como Grus Grus a la reserva de Hula muestran los restos sin vida de cientos de individuos en lagos y estanques a causa de un brote de gripe aviar H5N1. Las autoridades alertaron de la situación el 26 de diciembre de 2021 muy recientemente cuando Tamar Sandberg ministra de medio ambiente israelí visitó el sitio y dio a conocer la noticia como el peor golpe para la vida silvestre y el peor golpe en la historia del país así lo menciona esta Tamar Sandberg ministra de medio ambiente y en su cuenta de Twitter y dice que la reserva visitada por miles de turistas durante esta época para el avistamiento de aves fue cerrada temporalmente hasta nuevo aviso como todos los virus de la familia las aves son el reservorio natural de la gripe aviar AH5N1 sin embargo también se trata de una enfermedad zoonótica altamente patógena de la cual se tiene constancia de más de 600 casos desde el año 1997 un año después del surgimiento de un brote en aves de corral en China la influenza H5N1 puede transmitirse ahí fíjese usted lo que le estábamos diciendo esta influenza o gripe aviar H5N1 puede transmitirse de animales a humanos a través del contacto directo con fluidos y heces fecales de aves acuáticas infectadas de modo que el monitoreo de los brotes es de especial interés para la salud pública mundial hasta el momento las autoridades de salud en Israel han descartado algún caso en humanos derivado del brote actual junto con el cierre de la reserva natural de Umla el gobierno el gobierno israelí decidió sacrificar a más de 600 mil gallinas de granjas vecinas y a nosotros ¿por qué? dirían las gallinas ¿no? mientras personal especializado comenzó la remoción de cadáveres de grullas de los cuerpos de agua con la intención de evitar más contagios y disminuir las posibilidades de su transmisión a otras especies de aves es muy probable que hayan detectado el caso de este virus de esta gripa en gallinas para que decidieran así de golpe y porrazo matar 600 mil gallinas de granja aunque hace falta una mayor investigación para entender cómo llegó el virus H5N1 a Ula la principal hipótesis de grupos ecologistas sugiere que la excesiva alimentación humana que ocurre durante las visitas turísticas a la reserva pudo haber propagado la enfermedad entre las grullas migratorias otra vez la culpa puede ser nuestra Javier esa maldita costumbre de que no puedes ir a un sitio un zoológico o un área natural y donde se concentran animales como estos en este caso las grullas y empezar a tirarles hasta chetos les tiras Javier sabritas y cuanta porquería traes en la mano para que se las coman pues esta pudo haber sido una de las causas de que desarrollaran este virus que está matando a las grullas asiáticas si desafortunadamente en cualquier momento uno de estos virus que afectan a las aves específicamente como ya sucedió con las famosas con el ganado con los cerdos con el AH1N1 en el caso de la en el caso de la en el caso gripe efectivamente las gallinas efectivamente pues efectivamente van a generar finalmente pueden generar una enfermedad que puede ser altamente letal y contagiosa para los seres humanos lo cierto es que amigos y amigas esto de nueva cuenta en el en el proceso que estamos viviendo actualmente de infección en el mundo con el coronavirus que está generando tantas y tantas variantes y tantas y tantas muertes ahorita les vamos a dar un reporte de las últimas 24 horas de cómo va este tema de los contagios y los fallecimientos provocados por el coronavirus en la nueva variante que la delta que todavía está presente pero que poco a poco está siendo ya desplazada rápidamente está siendo desplazada por Onicron bueno pues definitivamente el enterarnos a tiempo y estar informados de lo que está sucediendo en una región que también es densamente poblada como la zona de Israel que es muy visitada también por católicos por musulmanes por cristianos Olga pues eso también puede generar si llegar a brincar a los seres humanos este virus de esta gripa aviar pues definitivamente entonces podría entonces generar una nueva emergencia sanitaria en todo el mundo y mira nada más qué belleza todas estas gráficas que hemos estado mostrando para estar ilustrando esta noticia de lo que está sucediendo en Israel forman parte de esta zona de reservas donde están llegando las leyes bien nada más imagínate observar en lugar de estas aves hermosas descansando en estos estuarios en estos humedales volando encima de ellos imagínate verlos ahí todos tirados muertos debe ser muy impresionante ahí está así es Javier encontraste lo que buscabas si estamos hablando finalmente de una zona que está entre los límites también amigos y amigas en una en una y que se está formando en este a partir de la construcción del tren ah sí en el tren en los tres en los tres estados que conforman Campeche Quintana Roo y en la parte sur es Guatemala con quien está colindando estoy hablando estaba hablando de esta hermosísima zona arqueológica que está en pleno desarrollo que se llama Calakmul Calakmul así es Javier Calakmul no pudimos ir hace unos años no hace mucho hicimos un recorrido por la península de Yucatán y ahí no pudimos llegar por pobres porque no traíamos un vehículo propio y es la única manera de llegar Javier teniendo un vehículo propio y bueno no teníamos la manera tampoco de rentar uno así es que se nos quedó pendiente Calakmul que por cierto se hablaba mucho de que no debía de pasar el tren maya por ahí lo criticaron decían que debía de continuar porque es una parte muy virgen de la selva y creo y creo que hicieron un desvío en el tren en esa ruta por oposición también de los lugareños y por la asesoría y consejo de los arqueólogos y antropólogos y decidieron cambiar la ruta pero de todos modos va a haber accesos a Calakmul de hecho los hay pero nada más este con un vehículo se llega y teniendo un carro un carro pero es de las partes más vírgenes de la selva ahí se está viendo es una área natural de reserva acá en México amigos del resto del país del resto del mundo que nos están observando nos están escuchando es una zona vastísima de los últimos reductos de selva tropical que existen en México amigos y amigas y esta zona está bajo reserva está bajo dominio y administración una parte muy importante de esta zona bajo el control y la administración del Instituto Nacional de Antropología e Historia y esto que estamos observando la inicia está considerada como la la el monumento monolítico más alto que construyeron los antepasados los grupos mayas en todo en todo el continente está es su elevación es muy grande porque se está tomando en consideración desde la base que estoy señalando aquí con el dedito en la parte de abajo y van subiendo hicieron diversos quienes sus constructores fueron elevando elevando por terraplenes el monumento y hasta llegar a esta altura no recuerdo la altura de esta de esta construcción en Calatmul que pero es la más considerada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como la más alta en nuestro país al menos y una de las más altas a nivel mundial así es Javier y rápidamente porque lo mencionamos también de los descubrimientos que se han hecho con el tren maya esta nota es del 6 de diciembre por un medio de Campeche donde nos comentan que fue descubierto un espacio prehispánico durante la construcción de las obras del tren el tramo 2 en Pocoboc Campeche del tren maya se descubrió un espacio prehispánico sacro que se suma al registro de ya para esta fecha 18.325 hallazgos arqueológicos en la ruta del tren maya tan solo ahí Javier imagínate lo que no por donde no pasa la ruta pues debe haber más en el lugar se ubicaron dos altares un monolito con la forma de caparazón de tortuga y también una cabeza trabajada en roca los hallazgos fueron recuperados y se encuentran en un taller de restauración y bueno pues en total Javier de acuerdo con el reporte de la semana 56 de obra del tren maya se cuentan con los avances ya que lleva el tren pero tramo por tramo van encontrando piezas arqueológicas pues alguna son valores incalculables eso no le puedes poner un precio no tienen un valor monetario tienen un valor histórico o cultural tremendo 18.325 y estas son las que han encontrado y sé que descubrieron un complejo completito Javier donde se van a encontrar también pirámides y todo lo que significa una ciudad sepultada por la propia selva cubierta por la selva y que había escapado pues al conocimiento a la vista de los humanos actuales y también la van a reconstruir bueno lo cierto es que es muy interesante el trabajo arqueológico que está surgiendo a partir de la construcción del tren mayo pues ahí está Calakmul Olga que esperemos tener vida para poderlo visitar todavía y tener las fuerzas en las piernas para poder subir esa enorme si nos dejan si nos dejan subir porque ya muchas todavía se puede hacer todavía porque ya hay otras que no te permiten ya subir pues amigos ahí está miren nada miren nada esto es impresionante impresionante el próximo viaje que cosa en fin en Campeche en Campeche y si no conocíamos el viaje con la pura imaginación ¿qué más hacemos? bueno sí vale la pena que nos hayamos detenido un poco más en esta nota Calakmul